Nací en Columga Oviedo en 1880. Seguí los pasos de mi abuelo, oficial de la Guardia Civil, e ingresé por oposición con 16 años en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, donde más tarde ejercería como profesor. En mis destinos, tanto en Marruecos como en la península, me ocupé de trabajos de campaña, como la construcción de caminos y fortificaciones. Alfonso XIII me nombró su ayudante y me encomendó la misión de la educación de sus hijos entre los años 1925 y 1930. Cuando se proclamó la Segunda República, quedé en situación de disponible y me acogí a la ley hazaña solicitando mi retiro voluntario por mi sentimiento monárquico. Me establecí con mi familia en una aldea muy cercana a mi pueblo natal. En octubre de 1934, al pasar por las inmediaciones de mi residencia, la columna procedente de Bilbao, que se dirigía a Oviedo para reprimir la revuelta asturiana, me uní a la misma y participé en la pacificación de la zona. Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, me trasladé con mi familia a Buenos Aires. Pero al conocer el alzamiento regresé de inmediato a España y me presenté en Burgos al general Mola, integrándome en una de las columnas para la toma de Irún y San Sebastián. Fui nombrado jefe de Estado Mayor de las brigadas navarras y planifiqué las operaciones de la campaña del norte. Fui ascendido a coronel en enero de 1937 y a general en septiembre del mismo año y me nombraron jefe de Estado Mayor del Ejército del Norte. Participé posteriormente con éxito en las campañas de Teruel, en la batalla del Ebro y en la ocupación de Cataluña. Cuando se disolvió el Ejército del Norte tras la salida de las últimas tropas republicanas hacia Francia, Franco me agregó al cuartel general en Burgos y me dio la responsabilidad de coordinar los tres ejércitos como jefe del alto Estado Mayor. Entré en el gobierno en 1940 tras el cese del general Yahweh como ministro del aire y me mantuve en el mismo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Me ocupé de renovar y potenciar la industria aeronáutica mediante la adquisición por el Estado de un tercio de las acciones de la empresa Construcciones Aeronáuticas y creé el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, la Dirección General de Protección al Vuelo y la Academia General del Aire. Sin embargo, la escasez de combustible y de repuestos impedía a menudo volar y la falta de instrucción de nuestros pilotos provocó gran número de accidentes. Durante mi cargo fui ascendido a teniente general y nombrado procurador en Cortes en 1943. Tras mi salida del gobierno pasé a dirigir la Escuela Superior del Ejército y al año siguiente volví a ser nombrado jefe del alto Estado Mayor, puesto que compatibilicé con el de director de la escuela hasta mi pase a la reserva en 1948, momento en que también fui nombrado consejero del reino. En 1951 añadiría a los anteriores cargos los de presidente de la Junta de Energía Nuclear y del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, vicepresidente del Consejo de Economía Nacional y consejero nacional del movimiento. Participé en las negociaciones para la firma del acuerdo bilateral con Estados Unidos en septiembre de 1953 y posteriormente en la supervisión de la llegada de material y personal estadounidense a España. Dos años después sufrí un derrame cerebral que se complicaría con una bronconeumonía, falleciendo en Madrid a los 74 años. Franco me concedió a título póstumo el marquesado de Bigón. Gracias por ver el video.